Bienvenidos una vez más a Mr. Deportes, como cada semana, un equipo de profesionales trabajando para ustedes y gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes que son los que hacen posible que este programa esté en el aire, Luis Sánchez en los controles auditivos, que han sido Montero en los controles videográficos, sí, porque usted quiere vernos, hoy andamos así todos como muy sports, en un programa de deportes, en las cámaras de cdnradio.com.do. El streaming ya está encendido y ahí estamos todos para hablarles de los deportes. De inmediato vamos a saludar a nuestros compañeros, la cabina está llena y todavía se está esperando gente por aquí, pero bueno, de eso se trata, porque vinimos llenos de información para cada uno de ustedes. Empiezo saludando a mi compañero del baloncesto de siempre, más de diez años aguantando, lo tenemos, somos héroes, al recibir a Miguel Rivera, el contralor. Lo dije bien, lo dije bien, o lo dije al revés. Sí, al revés. Oye, Miguel, se hizo ya el sorteo del campeonato mundial de baloncesto y dominicana quedó en un buen grupo. Exactamente, nosotros estamos en el grupo A, este sorteo se hizo allá por los lados de Manila, Filipinas. Correcto. ¿Cómo es que se dice? Manileños. Manileños. No la otra palabra que tú quieras, manileños o manilenses. El que habla Juan Arturo Recio. Yo no le presentaba. No están consultando. Lo que pasa es que tenemos un pequeño debate. Tú estás seguro que te consultabas. Él no dijo tu nombre. Claro que sí. El de mi, ¿cómo que se dice? Manilo. Ya lo añadió, yo lo quería decir. Manilo son los gallos que pelean mal. No, pero dice Manila, Filipinas. Entonces, el gentilicio no es manilo, es manilense o manileño, para que no vayan a cometer el error. Entonces, estamos en el grupo A. En el baloncesto, ¿podemos hablar del baloncesto? Sí, estamos en eso. En el grupo A. Ahí sí hay manilo. Ahí sí hay manilo. Bueno, de hecho, en el grupo A tenemos Angola. Antes de tú decir los rivales de República Dominicana, déjame explicar un poquitito. Tuvimos este sorteo en vivo en CDN Deportes. El sorteo se atrasó media hora. Inicialmente era las 7 de la noche de Manila, que lleva 12 horas de ventaja en la franja horaria de la República Dominicana. O sea, cuando aquí eran las 7 de la mañana, debió comenzar el evento, pero comenzó media hora después. Y fue un atraso de ellos allá, en Filipinas. De todas maneras, se hizo y el sorteo que se hizo en Manila, Filipinas, tenía ciertas condiciones que es bueno recordar aquí. Primero, que los anfitriones tenían la oportunidad de elegir los equipos que estuvieran como cabeza de serie en sus tierras. Por ejemplo, Filipinas dijo, yo me quedo aquí en mi casa y quiero que en el otro estadio, se van a usar dos estadios en Filipinas, está Estados Unidos. Y lo pusieron como cabeza de serie en Estados Unidos. Pero en el grupo A, donde está Filipinas, cayó República Dominicana y los rivales son Angola, Filipinas e Italia. Y el ganador es República Dominicana. Tú lo estás diciendo como si fuese el soberano, el casano, el Oscar. Bueno, es que te lo anunciaste, así te dijiste. Y los seleccionados. Bueno, pues saludamos a Eugenio Miranda, quien quiera que esté. Eugenio Miranda, lo más lejos que tenía era que se iba a encontrar con su jefe aquí, porque se supone que él está trabajando. Y él está aquí con nosotros. Bueno, ya saludamos a Juan Arturo Recio. Buenos días, buenos días, Frank, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de CDN Radio, CDN Deportes. Bueno, nos ven en cdnradio.com.deo, correcto, en el streaming. Y nos escuchan a través de 92. Y casi en CDN Deportes, porque lo vamos a transmitir. Pero déjalo hablar. Ah, bueno, pero déjalo hablar. Ciertamente, pues, la gran noticia es esto. República Dominicana ya conoce contra quiénes va a jugar. Ya conoce las fechas en las que va a estar disputando partidos. 25 de agosto arranca contra los anfitriones, ya tú lo dijiste, Filipinas. El 27 de agosto jugará contra Italia y el 29 de agosto, pues, cerrará el grupo en contra de Angola. Un grupo que entendemos, República Dominicana, puede competir. Yo no me voy a atrever a decir que lo va a ganar, porque hay que jugar los partidos y hay que verlos. Pero sí es un grupo que da amplias posibilidades de que República Dominicana avance hasta la segunda fase del torneo. Y viendo contra quiénes se jugarían la segunda fase del torneo, que serían los rivales del grupo B. Ahí está Sudán. Sudán del Sur, que está debutando. Está Serbia, China y nuestros eternos rivales, los puertorriqueños. ¡Puerto, ojo! Estos dos grupos, el A y el B, jugarán en el mismo estadio donde se hizo el sorteo hoy. Correcto. El Areneta Coliseum de Manila, mientras que los grupos C y D estarán igual en Manila, Filipinas, pero en otro coliseo que se llama Mall of Asia, o de Asia. ¿Dónde estarán? Estados Unidos, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda como grupo C, y el grupo D, Egipto, México, Montenegro y Lituania. Entonces se van cruzando, tú dices. Exacto. Para la segunda fase, tú vas a competir contra los dos mejores del grupo adyacente. Los del A que avancen, se enfrentan a los del B, los del C contra el D, los del E contra el F, y los del G contra el H. Los otros grupos, para mencionarlos rápido, tú mencionaste hasta el D. En el grupo E está Alemania, Finlandia, Australia y Japón. El grupo F, Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y Venezuela. En el grupo G, Irán, España, Cote de Iboar. ¿Cómo se dice? Eso es Costa de Marfil. Eso es Costa de Marfil. Costa de Marfil. Me falla el español, me falla el español. Y Brasil. Y en el grupo H estarán Canadá, Latvia, el Líbano y France. ¿Latvia es Lituania o Letonia? Porque están los dos. Así que atención, atención, Víctor. ¡Víctor Pérez Irón! Tradúceme eso, Eugenio Miranda. Latvia es Letonia. Ese es Letonia, porque Lituania está en el grupo B. De geografía tienen que aprender ustedes. Es que Lituania está en el grupo B. Todo el mundo sabe que ahí es donde está Cristo Porzingi. Aquí está Wilson Javier Grullón. Oye, Wilson, ¿y te gusta que esté también Slovenia? Por ahí estará Luka Dolce. No lo dijo bien, jefe. Permiso que lo interrumpa. Perdón. ¡Wilson! Ah, bueno. Ese es Francisco Favre. Dime, ¿qué te ha parecido esto, Wilson? No, ha parecido una selección interesante y como ya habían comentado, primero que todo, un saludo a todo el equipo y a toda la familia. ¡Los 62! Los 72 mal contados. Ah, 72. Continúa, los muchos. Ajá, los muchos. Entonces, no, yo entiendo que el grupo donde está la República Dominicana, yo diría que la Dominicana tiene como el suficiente nivel como para poder pasar ante los otros grupos en comparación con lo que ya han sido seleccionados en el sorteo. O sea, ¿tú crees que tendremos oportunidad nosotros en ese grupo para enfrentar a Angola, a Filipinas y a Italia? Yo pienso que sí. No es que van a ser subestimados, pero yo entiendo que tienen la competencia y el nivel necesario como para clasificar. Bueno, y también aquí se va a hablar de béisbol en el día de hoy, para eso trajimos a Carlos Silva. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién? Carlos, bienvenido a tu casa. Carlos, Carlos. Varios meses después de tu última participación. Hacías rato que no venías por aquí, Carlito, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, jefe, buenos días a los compañeros que están aquí en cabina, Miguel Rivera. Atención, Perla. ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no. Ayer, ayer Carlito se jugó en México, se jugó en México por primera vez partidos. Hoy, hoy. Hoy se juega en México partidos por primera vez de temporada regular en el terreno, en la tierra azteca. Por ahí estarán los dominicanos que siguen los padres de San Diego. Sí. Y varios del equipo de los gigantes, obviamente. Sí, los gigantes de San Francisco y los padres de San Diego inician una serie en México, en la ciudad de México, donde estarán enfrentando tres juegos. Ahí estarán un amplio núcleo dominicano que tiene San Diego, Fernando Tati, Juan Soto. Juan Soto, Mani Machado, Luis, él tiene un, un, Luis García, un, un lanzador. Estarán ahí y la, el béisbol está muy interesante. Ahora mismo hay buenas series también en las grandes ligas que llaman mucho la atención, los piratas de Pittsburgh, el equipo más caliente ahora mismo en las grandes ligas. Y el más frío, ¿cuál es? Para mí, los reales de Kansas City. Los reales, claro. Óyeme, un equipo que ha jugado en su casa 13 partidos y ha perdido 12 en su casa. Tiene que ser, no el equipo más frío, no, ya tiene que estar pensando en la temporada próxima. 100 fanáticos van a ese estadio. Y mucha gente habla de los medias blancas de Chicago, pero los medias blancas no son el peor equipo en su división porque están los reales en la misma división. Sí. Vuelvo y digo, los reales tienen un triunfo en 13 encuentros en su casa. Si usted no gana en su casa, ¿qué puede pretender? Y perdieron ayer en la ruta también. También, además, volvieron a perder. Miren, y también se va a hablar de Fórmula 1, por eso tenemos a Francisco Favre con nosotros. En el día de hoy viene a hablarnos de Sergio Pérez Checo, Checo Pérez, ¿cómo es? Sergio Checo Pérez. Ese mismo mexicano, apoyado por Carlos Slim. Carlos Slim, sí. Pobre él. Ah, bueno. Checo es rico que ganó el sprint. El sprint independiente. ¿Dónde están hoy? Hoy están en Bakú, en Azerbaiyán, en el Principado. Sergio Pérez se lleva el sprint, el sprint independiente, el cual explicaremos más adelante de qué va esto porque todo el mundo está confundido. Seguido por Charles Leclerc y después más... Llorapen. Llorapen. ¿Cómo así? El hombre que más llora. El hombre que más llora. Hasta en eso le quiere ganar a Hamilton. Pero, espera, 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 espera. Ustedes son falta de respeto, los dos. Al campeón del mundo, ¿eh? Dos veces campeón del mundo. Pero ¿y por qué te le dicen llorapen? O sea, él llora mucho. Sí. ¿Eso es parte de su estrategia? Sí, no, pero... No me creen. Se la copió muy bien a Hamilton. No me creen. Pregúntele a un hijo de este programa que está con nosotros, Eugenio Miranda. ¡Eh! Saludos, Frank. Eugenio, siéntate que las cámaras no te lo envían. Ah, verdad que con cámara. Estamos en televisión. Espérate, la última vez que yo vine no había cámara. Bueno, había una como en el techito. De seguridad. Eugenio es parte de ESPN Dominicana, que se ha robado el talento de este programa. Pero bueno, nosotros felices. Prestado, prestado. Ah, es prestado. Ey, ey. Alégrate que de aquí está saliendo el talento. No, no, es verdad. Me alegro y de vez en cuando hasta me cuestiono si es que yo estoy pagando poco. Es que como siempre, Frank, la nómina ha bultado. Y esa risa, yo no entendí. Mucha gente, mucha gente. ¿Cuál es el chiste? Eugenio, ¿qué te ha parecido esto del grupo A donde cayó República Dominicana para el mundial? No, la verdad es que como han dicho los compañeros también, siento que tuvimos suerte en un sorteo que nos favoreció. Pero siempre que tú entras a una competición y en un sorteo de este tipo, cuando tú caes en el grupo del anfitrión, de cierta forma, tú puedes tener ventaja. La mayoría de las veces el anfitrión no es ese país fuerte. En este caso ha sido así. Y como también mencionaban, en caso de pasar, también el cruce creo que nos favorece muchísimo. O sea que la República Dominicana hay que esperar quiénes van, quiénes no van. Pero de momento caímos con rivales fáciles o los menos complicados, mejor dicho. Es la primera vez que un mundial de baloncesto se va a jugar en tres países. O sea, por primera vez tres países son sede. Los grupos A y B, como dijimos, van a estar en Manila, en el Areneta. ¿Es que se llama? ¿Sí se pronuncia, Eugenio? Sí, sí. Areneta. Sí, él sabe filipino. Yo soy el pelotón. Él sabe filipino. En el Areneta Stadium, esos grupos A y B, bueno, ya dijimos que Dominicana está en el grupo A. Pero también se quedan en Manila, Filipinas, los grupos C y D, donde está Estados Unidos en el grupo C, donde está México en el grupo D, entre ellos se cruzarán después. Y se van para Japón los del grupo E y grupo F. Ahí en el grupo E está Alemania, en el grupo F está Slovenia de Luka Doncic. Nadie me habló de Luka. Sí, sí, lo mencionaron por ahí. No, no, nadie aquí. El que al menos es Antonio Europeo. Y ya que tú mencionas eso, lo interesante también de este sorteo fue que como había tres sedes, como bien mencionas por primera vez, hubo ciertas, digamos, condiciones que se sortearon previamente de que algunos equipos tenían que caer en algunas zonas. Y esto también favoreció, en este caso nosotros, de que consiguieramos un grupo más o menos asequible. Por ejemplo, cuando yo vi el sorteo esta mañana y vi que países como Estados Unidos, España, Francia, estaban cayendo del otro lado donde nos tocaba, yo creo, bueno, vamos en coche. Cuando tú te libras, por supuesto, de jugar en un mismo grupo con dos equipos europeos, esto nos favoreció muchísimo. Dos criterios se primaron en ese concepto que tú estás diciendo. El primero, los anfitriones podían decidir, miren, de los mejores ranqueados yo quiero, dijo Filipinas, que Estados Unidos se quede aquí, jugando en Filipinas. Cuando usted viene a ver, fue la misma federación gringa que pidió, queremos jugar en Filipinas la primera ronda, pero ustedes saben que muchas cosas se pueden manejar. El tema es que desde antes, ni siquiera estuvieron en los recipientes, esto que le llaman los pots. Estados Unidos ya estaba destinado a jugar en Filipinas en el otro estadio, no donde están los anfitriones. Entonces, ese fue un criterio. Japón eligió aquí. Y el otro el ranking. Japón tenía dentro de ese criterio como invitado de manera directa, si mal no recuerdo, a Alemania. Alemania, el otro era Canadá. Canadá, exacto. Exactamente. Pero en el caso de Canadá, Canadá cayó en el grupo H, que va a jugar en Yakarta, en Indonesia, que fue quien eligió Indonesia como su anfitrión. Lo de Estados Unidos, como Filipinas fue el primer país que pudo elegir a aquellos que quería de su lado, el asunto de Estados Unidos yo creo que también más es un asunto estratégico. Los nombres importantes que se van a estar viendo de la NBA son de Estados Unidos. Y tenerlos tú en tu territorio te asegura a ti también cierto nivel de ingresos, a nivel de que la gente va a estar interesada en ir, de que también vas a tener el asunto de la venta de los artículos, la televisión y todo lo demás, y será más manejable. Y muchas veces, y para mí es el principal criterio, la seguridad, reina y prima. Recuerden que hay olimpiadas que se han hecho en lugares donde Estados Unidos se queda en un barco, no se meten a la tierra, se quedan, no, ellos van a estar en ese buque, ese buque que está rodeado de los portaaviones de Estados Unidos, porque es que protegen a sus atletas, y eso de la seguridad prima en este caso. Entonces, hay que hablar de Grecia, Grecia va a tener, ya está confirmado a Giannis Antetokounmpo, y Grecia se convierte con esta presencia en uno de los favoritos, Grecia que va a estar jugando en el grupo C, donde también está Estados Unidos, donde está Nueva Zelanda y donde está Jordania, este grupo que también se queda en Filipinas. ¿Cómo que se llama, gentilicio? De Manila. Manila. Manilenses o manileños, no Manilo, Fran. No, hay dos equipos Manilo, si es lo que tú crees. En ese grupo hay dos equipos Manilo. Vamos a tomar llamadas, quieren. Señores, yo Héctor Almonte, Héctor, saludos. Entonces, en breve estará con nosotros también Héctor Almonte, si hay que decirlo, porque él dijo en su casa que salió para acá. Y en su casa están oyendo el programa, y dicen, por ahí no se oye, Héctor. Y no fue para allá que salió. Entonces, a él lo ceilan. Miren, 809-683-8791, 809-200-7777, desde el interior sin cargos. Opine sobre esto, aunque ya casi vamos a hablar también de la NBA, yo sé que usted llama para opinar. Estamos ahora hablando del Mundial de Banco Sexto. ¿Qué le parece a usted cómo ha quedado este grupo, cómo ha quedado Dominicana en el grupo A? ¡Míster Deportes, diga! Sí, bueno, desde el lado de Jimmy, dos cosas. Yo quiero que me diga cuáles son los dos equipos Manilo, y cuál es el grupo de la muerte entre todos esos grupos, por favor. ¿Cómo no? Juan Arturo, fue para ti. En el grupo C, los dos equipos Manilo son Jordania y Nueva Zelanda. Por supuesto. ¿Cómo va a ser? Claro, porque con Estados Unidos y Grecia ahí. Pero, y en el grupo B, Sudán del Sur. ¿Qué te parece frente a Serbia, China y Puerto Rico? Ah, ese Manilo también. Y China, Manilo también. Ok. Y él hizo otra pregunta. ¿Cuál es el grupo de la muerte? Yo creo que está bien distribuido. Exacto, no hay un grupo. Si tú miras todos los grupos, los pools, las cosas, no hay un grupo que vaya a descalificar a un... A un importante. A un gran... O sea, Brasil está cómodo. Estados Unidos va a pasar. Grecia también. Se le olvidó que España es el campeón. Y España cayó con Brasil en el mismo grupo G. Pero están con Irán y Costa de Marfil. Ahí pasan dos. Pasan dos por grupo. No hay problema de muerte. Ahí no hay problema de... No hay un grupo que vaya a descalificar a nadie importante. El asunto cuando se... Si se juntan en la segunda etapa, España, Brasil, Canadá y Francia. Ahí, ahí, ahí. Ahí sí hay un grupo de la muerte. Ahí sí hay un grupo de la muerte. Bueno, y de ahí en adelante los juegos son de muerte súbita. Sí. Afirmativo, dicho. Entonces, por eso, vimos que estuvieron rifando también en ese sorteo que transmitió CDN Deportes en vivo, los números. Es decir, República Dominicana cae en el grupo A. Sí, pero ¿en cuál posición? Luego sacaron de otro spot. Estaba allí la Miss Universo de Filipinas. Estaba ella ayudando con estos números y sacó el número 2 para la República Dominicana. O sea, que desde ahí ya se van eliminando unos con otros. Recuerden que el Mundial de Baloncesto será el 25 de agosto. Inicia el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre y usted lo verá por CDN Deportes. Estás en Mister Deportes. Buenos días. Ay, checo, pero lo patrocina Carlos Erlín. A mí, al suegro mío, aunque tiene menos que yo. Ok, no entendí, pero gracias. Gracias, gracias. Sobre, buen día, muchacho, bendiciones a todos. Amén, igual. Franklin del zoológico. Oye, ¿dónde tú estabas metido? Franklin, ¿tú me haces falta? ¿Voy a comer? Bueno, no tengo que el llamo yo estaba aquí. Es que es difícil, es difícil esta línea, esta línea es difícil. No, pero te voy a dar mi número por el celular a punta ahí. Ah, no, espérate, no, aquí no. Adelante, Franklin. Por Twitter, por Twitter, tú, yo te sigo, tú me puedes hablar de manera personal. Nítido, nítido. No, sobre, cuando entran a la NBA, Menfi debe de cambiar esa actitud de chico malo, de que del probó del barrio, que son los más guapos. Porque eso no le está resultando. Morán debe poner esa actitud de líder, bajarle a esa actitud de zombie, que lo que tienen que hacer duelo en la película del oeste, deben de enfocarse más en jugar baloncesto, porque eso no le está resultando. Ahora, Franklin, ¿quién fue el probó en ese juego donde los Lakers ayer eliminaron a Memphis? Y ya me estoy metiendo en NBA. ¿Quién fue el probó? Un De Angelos Russell. Nadie esperaba esa actuación de De Angelos Russell, así, tan contundente. Y la defensa de los Lakers dejó a Dave Monvén, que es la compañera de Morán, lo dejó en nada, en nada. Parece que, parece que Morán y Dave Monvén, parece que la mafia le pagó para que tuvieran ese juego. Oye, Víctor, ¿tú pusiste cómo quedó el tercer cuarto en el grupo? Sí, no, ese tercer cuarto quedó 100 a 67. Oiga usted. Al final del tercer cuarto. ¿Y tuvieron vergüenza para salir a jugar el cuarto periodo? Mira, ese juego había que levantar la banderita y acabar eso temprano. ¿De cuánto fue que terminó ese juego? ¡40! El que salió huyendo fue Dylan Brooks. ¡Exactamente! Él dijo que él no respetaba a nadie, que no le metiera a 40. Y le ganan de 40. Le ganan, señores. Ni se bañó, salió por ahí, mi hijo. Ustedes y son falta de respeto. Se puso la cadenita esa que él tiene. 809-683-8791-809-2007777 desde el interior sin cargo. ¿Y no fue Lebron que... Dice que tenía el bulto bajo la banca. Se acabó el juego y salió corriendo. Y no se despidió, no saludó. ¿Y a qué? ¿Y a Lebron, por ejemplo? ¿Y a qué? Él tenía que decir adiós a Lebron. No, no. Él dijo Lebron, él dijo Lebron, no me metió 40. No me voy a salud. Qué fuerte. Bueno, nos vamos a la pausa. Tenemos que volver en breve precisamente con la NBA. Saludando a Héctor Almonte que está por aquí. Sí, Héctor llegó. Sí, sí. Llenó la cabina, llegó Héctor Almonte. Héctor, ¿cómo estás? Tiene rato aquí. Él tiene rato. Sí, sí. Ayúdenlo, ayúdenlo. Héctor, yo sé que el Uber te trajo tarde, pero adelante. Puedes saludar a tu fanaticada, hermano. No, muy buenos días. Primero, los compañeros acá. Muy buenos días a todas las fanaticadas. Sí, familia. Mira, estoy aquí. Aunque el favor me tapa, pero yo estoy aquí. No gague, no gague. No gague. La verdad es que la directora de esta emisora me va a llamar la atención. Estamos montando un mal precedente nosotros. Con toda la gente que está aquí metida ahora. No, pero mira, mira. Bueno, gracias a todo el que está mandando su comentario a través de la red social Twitter. Roger, y antes de pasar a la NBA, que tenemos los detalles, los juegos de ayer, dos partidos, se acabó una serie, la otra no. No dijimos nada de la NFL, no dijimos nada de la NFL, tú me dijiste que tenías unos datos del draft de la NFL y demás. No, claro que sí. ¿Cómo te pensarían? Los Jets siguen siendo el tercer mejor equipo de la división. Yo creo que con Aaron Rodgers sí mejoran significativamente. Pero ¿por qué el segundo? ¿No se retiró el Matatán ya? El de la bola desinflada. No, pero Josh Allen, el coreback de los Bills, es el mejor coreback de esa división. Ajá, ¿y dónde está el de Kansas City? No, pero Mahomes está en otra división. Ah, pues te hablo de la división. Mahomes es el mejor coreback de la NFL, seguido de Joe Burrow, y de ahí tú pones todo lo que tú quieras, pero personalmente, en la actualidad, Aaron Rodgers no entra en mi top 5 de corebacks de la NFL. Y los Dolphins, que son el otro equipo, son mejor equipo que los Jets. Tienen una mejor ofensión. El problema de los Dolphins es el coreback. Tuatago Bailoa es un coreback pequeño con problemas... ¿Qué fue lo que bailó? Tuatago Bailoa. Exacto. A mí me encanta ese nombre. Ok. El asunto es que él ha tenido problemas repetidos de conmociones cerebrales, en especial durante la temporada pasada. Antes de llegar a la NFL, pues tuvo una cirugía de reemplazo de cadera por una caída que tuvo en un juego de Alabama. Son muchachos jóvenes con la cadera rota. O sea, ¿dónde están los Brett Favre, los pibión de esta época? No, es que su tipo le metían caballina y cosas para jugar. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Estamos en la NBA! ¡Segue Flandes! ¡No, no, no! ¡Segue Flandes! ¡Vámonos a la NBA! ¡Vámonos a la NBA! Pero la segunda noticia, perdón, es que finalmente los Baltimore Ravens pudieron cerrar el trato con su coreback estrella, Lamar Jackson. Cinco años, 260 millones de dólares, se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. Esos 260, 180 millones son en dinero asegurado. ¡Oh, mi Dios! O sea, que... Y lo más interesante es que él no tiene gente. Él se representó al mismo. ¿Cómo? Exactamente. Él y su mamá. Él y su mamá. Pero eso no es buen precedente. Recuerden lo que pasó con Alex Rodríguez y los yanquis. Que él se autorepresionó ahí. No, que los yanquis dijeron, si tú vienes con Scott Bora, no te recibimos. Dice, no, yo voy solo, no hay problema. Exacto, lo puso atrás para otras cosas. Y terminó él negociando y fíjense lo que pasó. Sacó más de 200 millones y después terminó. Profesor, eso no es mucho dinero. Yo entiendo que... No es como sobrepago. Ellos sobrepagaron, o sea, definitivamente. Pero tú no puedes darte el lujo de perder a tu córreo bancaestrella. Señor, vámonos a la NBA, que ustedes me están sacando la alfombra de los pies. Pero tú viste la serie Viaja a las Estrellas. Yo creo que había un moreno que tenía como una lenta así en... ¿Sandrack? ¿Sandrack? Sí, porque aquí... ¿Cuántos años tú tienes trabajando en este deporte, mi querido? Como 12. Exacto. Todavía tú no has aprendido que... Hay cosas que... Ayúdame, por favor. Sácame de aquí. Lo busco en Google, pero se llama lo mismo. Vámonos ahí, vámonos ahí. Ok, señores y señores, tú sabes... Vamos a hablar de la NBA. Mandaron a un oso a invernar. Diez mil. Le cortaron los cuernos a un reno y lo asaron en el fuego. Y así la NBA ha estado esta post-temporada. Igual, la NBA tendrá juego siete porque la serie entre Sacramento y Golden State Warriors se extiende. Ayer el equipo de Sacramento Kings, que es el número tres de la conferencia, le ganó al número seis Sacramento de visita en Golden State. Dominó prácticamente todo el partido, a excepción del primer cuarto y el inicio del segundo cuarto, donde el equipo de Golden State llegó a tener dos puntos de ventaja. Ellos, a partir de ahí, el segundo cuarto y la segunda mitad completa fue dominio total de Sacramento, que llegó a sacar diecinueve puntos de ventaja. Y obliga a un juego siete, que será mañana. Víctor Pérez Girón, ¿qué va a suceder ahí? Eso va a ser un show de fuegos artificiales, señores, en Sacramento, porque esa serie que se va a siete juegos, va a probar si Sacramento tiene material de meterse profundo en un playoff. Es la primera experiencia de playoff para muchas de las personas o de los jugadores de Sacramento. Sacramento, sin embargo, o sea, Golden State tiene toda la experiencia del mundo en playoff. Jugar una serie de playoff en su casa es muy conveniente para Sacramento, le da el chance de poder pasar a segunda ronda. Pero también estamos hablando de Golden State. Entonces, yo no te puedo decir, no te puedo pronosticar, ah, que va a ganar Sacramento porque está en su casa, o que va a ganar Golden State porque tiene a Curry. Eso es simplemente un juego de báquebol que hay que jugarlo, hay que verlo. Vamos a entrar en los detalles de ese juego. Y, o sea, es importante indicar que la narrativa de que Golden State no podía jugar bien en la ruta. Eso se acabó. Pues en el juego cinco ellos acabaron con ese tema y dijeron, nosotros podemos ganar Golden State. Vamos a entrar en debate con ese tema en breve porque hay que dar los detalles de ese juego de ayer. Y hay que recordar que Sacramento, de todos los premios que se dieron ya de esta temporada pasada, tiene dos, incluyendo al dirigente del año. O sea, que Sacramento no está ahí por casualidad. Ayer recibieron hasta golpes porque ahí salió Domanta Saboni con un ojo agollado. Pero adelante, dame los detalles, Miguel Rivera, perdón. No quería salir de Saboni con todo el puetazo en el ojo. No, pero es que eso se llama, es esa vergüenza de jugador profesional y es el hombre para mí que le cambió la cara a ese equipo. Sí. Recuerdo cuando lo sacan de Indiana, que lo mandan a Sacramento, yo sufro por Cris Duarte. Yo decía, este era el hombre que estaba empujando a Cris Duarte. ¿Qué va a pasar con el dominicano? Miren, ha caído bien bajito. El dominicano va a terminar jugando en San Lázaro y seguimos así. O sea, es un tema, no, no, perdón, él va al Mundial, va al Mundial que usted verá por CDN Deportes. Dámonos detalles antes de yo meter la palabra otra vez. El único cuarto que ganó el equipo de Golden State fue el primero. De ahí en adelante todo se llamó Sacramento Kings. Pero ganó por dos puntos. Nada más dos puntos. Pero el único cuarto que ganó, aunque sea por dos puntos. Un saludo a Ariel Melo. Ay. ¿El alcalde? Sí, el alcalde de Ocoa. El alcalde de Ocoa. ¿Y qué pasó? Él me dijo que Sacramento no veía un juego más después del primero. No, el que no lo vio fue él. El que no lo vio fue él. A la noche de ayer entonces el equipo de Sacramento terminó con esta victoria 118 por 99 ante el equipo de Golden State Warriors, donde tuvimos a un grande Aaron Fox, como siempre. El jugador Clutch del año, que fue uno de los premios que obtuvo el equipo de Sacramento. Eso es un premio nuevo para el que no lo sabía. El jugador Clutch del año. 26 puntos, 11 asistencias, 4 rebotes para Aaron Fox. 28 puntos para Malik Bond desde la banca. Él fue el líder en puntos para el equipo ganador ayer. Pero Fox, con esos 26 puntos, fue determinante y sobre todo líder en asistencias con 11. Ahí es donde usted ve la eficiencia de un jugador cuando no solamente la encesta, sino que pone a sus compañeros a hacer puntos. Me acuerdo a Michael Jordan, guardando las distancias. Y se robó tres pelotas también. Es decir que tres robos, 11 asistencias, 4 rebotes, 26 puntos. De Aaron Fox está demostrando en estos playoffs que tiene el material que se le vio hace mucho tiempo y que en algún momento como que pareció olvidado, porque mucha gente decía, bueno, tiene todo el material y en algún momento como que cayó. Y, de acuerdo contigo, siempre decía en Revista Deportiva que desde esa parte donde en la fecha límite de cambio llegó Don Manta Sabonis al equipo de Sacramento, fue un equipo totalmente diferente. Él parece como la pieza que necesitaba para encajar toda esa maquinaria que ahora funciona con un engranaje perfecto. Se vio ayer donde ellos pudieron tener un gran balance entre la defensiva y la ofensiva. Defendieron de una forma que el equipo de Golden State parecían los novatos en ese juego. Bueno, quedaron por debajo en tiros de tres. El porcentaje de tiros de tres fue 31 para Golden State, 37 para Sacramento. Perdón, es que la defensa fue tan cerrada que los obligaron a tomar tiros locos, imposibles, tiros difíciles. Esos 26 puntos de Aaron Fogg y esas 11 asistencias se unen a Mike Diddy y Oscar Robinson como los únicos jugadores en la historia de la franquicia con un partido de play-offs de 25 puntos y más de 10 asistencias. Entonces, los líderes en otros departamentos, Keegan Murray por Sacramento con 12 rebotes, pero Kevon Looney rebotó 13 veces. O sea, ahí hablamos definitivamente de la eficiencia, Víctor. Sí, y estábamos hablando también de que el equipo de Sacramento fue el equipo que puso la calificación o el rating ofensivo más alto de la historia en el básquetbol. Y cuando viene la defensa, que es donde ellos fallan, es la única falla que tiene el equipo de Sacramento ahora mismo en la defensa. Y cuando esa defensa viene, miren lo que pasa. ¿Sabes que hace unos días, Frank, alguien en un grupo, no sé si fue en Mister Deporte o en algún otro grupo de WhatsApp, mencionó que este equipo de Sacramento les recuerda a los primeros años del equipo de Golden State Warriors cuando todavía no se coronaban campeones, pero mejor coachados. Yo no estoy de acuerdo totalmente con ese planteamiento, pero sí veo algunas similitudes con jugadores como el caso del mismo Murray que mencionaba, Malik Mon, Sabonis, de Aaron Fox, claro. Ninguno pasa de cinco o seis temporadas en la liga, todavía son jóvenes, todavía no han llegado a ese prime. Y la llegada de un coach como Mike Brown, aquí hay que darle todo el crédito a él, porque de Aaron Fox siempre ha tenido talento. Él siempre ha sido rápido, él siempre ha impresionado con sus crossovers, pero él ha llevado su juego a otro nivel. Y eso es gracias a lo que ha hecho Mike Brown, la cultura que ha instaurado en ese equipo. Porque cuando vemos cómo han fusionado, están casi como ese engranaje perfecto. Recordamos que antes de Steve Kerr, en ese equipo de Golden State Warriors, estaba ahí Mark Jackson, por ejemplo. Y como que la gente decía, bueno, necesitan un coach como que lo lleven más allá, y ahí apareció la figura de Kerr. El equipo de Sacramento tiene ese coach ahora ya. O sea que yo creo que independientemente de lo que pase en esta serie, veremos unos muy buenos años aquí en Sacramento. No creo que lleguen al nivel de Golden State, porque tenemos una figura como Curry que de alguna forma hizo que evolucionar el juego. Pero sí la verdad es que es un equipo muy excitante. Y cuidado, porque de Aaron Fox como que va detrás de esa línea. Sí, sí. Lo hace todo en la cancha. Sí, él penetra, los tiros de tres, todo. En el caso de Steve Kerr, él cambió la temática. Desde que llegó Steve Kerr a este juego, los pequeños fueron los que tuvieron. Correcto. El juego que él hacía cuando estaba con Chicago Bulls, el pequeño desde afuera era el que tomaba la iniciativa y la ofensiva. No, claro. Sacramento, desde que llegó Mike Brown y con las piezas que necesitaban, se han convertido en una franquicia que dentro de un futuro, si consigue otras buenas piezas, por así decirlo, pueden llegar más lejos de lo que han podido llegar. Porque forzar a un juego 7 contra un equipo como Golden State, que todavía no se nos puede olvidar, que es el actual campeón de la NBA. Yo me voy a atrever a cometer un sacrilegio aquí abajo. Con el permiso de ustedes y de la fanaticada, de la gente que nos escucha. Yo diría, y dicen que está en el mercado, que en ese equipo de Sacramento cabe perfectamente Car Towns. Car Towns, yo sabía que venía por ahí. Yo, podría que sea un sacrilegio. No, no, no. O podría que sea una visión futurista, pero en ese esquema, un hombre grande como Car Towns cabe perfectamente. ¿Qué yo te dije en revista deportiva con relación a Car Towns y cómo estaba viendo, cómo se estaba conformando el equipo de Minnesota alrededor de Anthony Edwards? Te había dicho, yo estoy viendo prácticamente a Car Towns con un pie fuera de Minnesota porque Anthony Edwards se está volviendo la cara, lo que se suponía que era Car Towns en Minnesota. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Anthony Edwards para ellos. Le hizo mucho daño estar fuera tanto tiempo por lesión. No, y es que Anthony Edwards tiene esa garra que le falta a Car Towns. Anthony Edwards es arriesgado. Anthony Edwards tiene ese talante de líder de que en el momento bueno, no importa si la voy a fallar o la voy a meter, él toma la pelota y hace lo que tiene que hacer. Pero tiene que madurar. No me gustó que se fuera porque él fallara el último tiro sin felicitar a los ganadores. Sabe que voy muy de acuerdo con lo que dice Eugenio y con lo que usted decía Fran, que este partido con siete va a ser muy emocionante porque con Diaron Fox vemos un juego muy parecido al de Curry, no solo cuando él tiene el balón, sino cuando él no tiene el balón también. Que fue algo también que muchas veces no se menciona dentro de los cambios que Curry inyectó en ese estilo de juego, en el poder jugar, que es algo muy importante en el baloncesto. Ese movimiento sin el balón que tienen que tener los jugadores para que la jugada se concrete es algo que también, teniendo a un Sabonis que es alguien que tiene una visión amplia del juego, que si tiene la pelota en una parte externa de la pintura, puede ubicar algún tirador que tenga un buen movimiento dentro de la cancha. Va muy con el juego de Golden State, que también procura muchas veces de adentro, buscar ese tiro abierto afuera. Y algo muy emocionante que se va a ver en ese juego 7, ese nivel de guardando la distancia, similitudes en las estrategias, va a ser algo que realmente, y como hizo Eugenio, va a inyectarle mucha emoción con un equipo, no solo Golden State tiene ese juego, ahora con Sacramento, vamos a ir viendo ya una dinámica y una competencia un poco más aguerrida y más cercana. Antes de pasar al próximo partido, ya mencionamos las cosas buenas que hizo Sacramento. Entre los errores que comentó Golden State, estuvo el desconfiarse demasiado en ese juego 6 en su casa. Bajaron la defensa, bajaron la intensidad ofensiva, se vio una ofensiva como desequilibrada, no se vio una ofensiva armada. Jordan Poole se desapareció totalmente, es decir, no se ha visto el Jordan Poole. De 11-2 el campo Jordan Poole. De la temporada regular no ha estado ese Jordan Poole, es decir, y Curry no puede hacerlo él solo. Espérate, espérate, no, no, que también, yo no sé si soy yo, si hay una exageración o qué, pero yo entiendo que 12 tiros de 3, encestando solamente 5, es una demasiado extraordinaria, estrafalaria proporción para un Stephen Curry. Ese es su juego, Frank. O sea, tiró 41% de tiros de 3. Está bueno. Pero el 41% es de lo mejor de la NBA. Para mí, lo que dice Frank, es que Curry ha acostumbrado a que ese número es malo para Curry. Exacto. A nivel de la NBA, eso es excelente. Ah, bueno, ahí es donde voy. Ahí es donde voy, porque, por ejemplo, Jordan Poole tiró 18% en tiros de 3. No, no, ya yo creo que es tiempo de que Steve Kerr tome la decisión de que Draymond Green vuelva a la alineación titular, porque ya vemos que lo de Jordan Poole no está aportando nada. Ayer, muchas pérdidas de balón. Esa es la etiqueta del conjunto de los Warriors, pero ayer, cuando tú pensabas que no iban a cometer una pérdida de balón tonta, cometían una aún más tonta, jugaban como sin ganas, sin garras, y yo creo que eso tiene que cambiar ya para el juego 7. Draymond Green en el quinteto titular. Yo creo que Moses Moody también tiene que tomar más minutos. Y Jonathan Cuminga, Jordan Poole, ya sentarlo un ratito, porque se ve que no está concentrado en estos últimos dos partidos. No ha sido el Jordan Poole que ha aportado absolutamente nada, sino que está tratando de buscar su ritmo. Pero en ese sentido, entonces, ha roto todo el esquema ofensivo del equipo de Golden State cuando él está en cancha, él es el que pierde la mayor parte de esas pelotas así porque intenta hacer jugadas tratando de buscar su ritmo ofensivo y no lo ha encontrado. Para este juego 7, definitivamente, Steve Kerr es la pieza X con los movimientos que puede hacer, como dice Eugenio Miranda, volviendo nuevamente Draymond Green a la rotación titular, quitarle unos minutos a Jordan Poole para que se refresque mentalmente y vuelva nuevamente a la concentración, dándole más minutos a otros jugadores que han sido importantes, como Moses Moldy, Jonathan Cuminga, que no ha visto muchos minutos, porque parece que él tiene un asuntito ahí con Steve Kerr y el comportamiento, pero dentro de la cancha Jonathan Cuminga resuelve. ¿Tú recuerdas cuando estas series iban a iniciar que analizábamos varios aspectos de por qué creíamos que uno era favorito por encima del otro? Hay un hombre que aquí no se ha mencionado y es Klay Thompson. Yo en ese momento recuerdo que mencioné el problema con Klay esa temporada ha sido su inconsistencia. En los partidos en que Golden State ha sacado la victoria, Klay ha estado efectivo. En partidos como el de anoche, donde Curry prácticamente tuvo que cargar la ofensiva, no. De hecho, anotó el 40% de tiros de campo y creo que el 22% en tiros de 3. De 9-2. Entonces, eso es parte de lo que ha ocurrido con este Golden State de este año. La inconsistencia de Klay Thompson también les ha pasado factura y es quizás lo que ha obligado a llegar a estas alturas de serie, a un juego 7. Bueno, independientemente de todo lo que ha sucedido, ya sabemos que mañana es cuando se va a definir esta serie. Bueno. Y el juego número 7 estará a las 3.30 de la tarde en desarrollo. Son dos juegos nada más que tiene la NBA y los dos son en la tarde. A la 1 de la tarde comienza una serie ya de semifinal de conferencia y esa es la de Miami en Nueva York, 1 de la tarde. Y a las 3.30 de la tarde, Golden State Warriors enfrentará a Sacramento por ese juego 7. ¿Del otro partido hay que hablar? Los Lakers ganaron. ¿Hay que hablar algo de eso? Claro que los Lakers ganaron. Pues date rápido. No, no. ¿Por qué hay que hablar de eso? Bueno, en el panel que hicimos, yo les había dicho que el error más grande que había cometido Memphis es molestar a las avispas. Y creo que fue Víctor que dijo, ah no, fue el del zoológico sobre la actitud. Franklin. Exactamente. Sobre la actitud de matones. De chicos malos. Exactamente. Que no le gusta ver en Memphis. Inmediatamente Dylan Brooks hace ese comentario, yo dije lamentablemente Memphis perdió la serie. Refresquenle a la gente, ¿cuál fue el comentario que hizo? El comentario fue, a él le hablaron cuando ganaron ese partido, que él dijo, LeBron es viejo. A mí no me hables de eso, a mí no me hables de él. Hasta que alguien no me meta 40 puntos, yo no lo respeto. Pero, y entonces, ahí, cuando le preguntaron a LeBron, LeBron no quiso dar respuesta. Yo no estoy para eso, esos comentarios. Pero antes de iniciar el juego siguiente, Don LeBron fue y le dijo, ¿qué tenemos, mi nombre? O están ahora haciendo un recordatorio de la entrevista que le hicieron a Yamorandi, que ¿cuál equipo piensan superar? A los Celtic. Y en el este, ¿no? Yo estoy bien en el oeste, míralo ahí. En el oeste estamos bien. En el oeste estamos bien. De verdad que yo no entiendo cómo es que la gente hace ese tipo de comentario contra LeBron James. O sea, tú te pones a ver la historia, vamos a decir la historia reciente, porque ya con casi 20 años en la liga, no le fue bien una edición a Stevenson, no le fue bien a Paul Pierce, no le fue bien a Lance Stevenson. O sea, viejo, por favor, controla de esa boca y ponte a jugar. Ponte a jugar. Porque es que no entiendo. Y más de uno de esos después fue compañero de él. Sí, sí. Y lo alimentaron a él, como Lance Stevenson. Exacto. Pero es que siempre, siempre, y eso es una constante en la carrera de LeBron, no le eches gasolina al fuego. Pero fuera de los problemas de actitud de Memphis, que son evidentes, todo el que vio la serie, todo el que ha visto el transcurso, puede observar que claramente hay un problema de actitud de esos muchachos jóvenes. También a Memphis le faltaron jugadores claves. Hay jugadores que no hemos visto en cancha porque simplemente están lesionados. Steven Adams le hizo muchísima falta. Demasiada. Al equipo de Memphis, porque era una presencia ahí abajo en la pintura que podía irse a la par con Anthony Davis. Les faltó Brandon Clark también. Que Brandon Clark es un jugador multiuso, es una navaja suiza para Memphis. Y ese jugador lo pueden poner en cancha en diferentes matchups. Pueden irse en small ball. Pueden irse grandes también. Y esos jugadores... Y Luke Clark, que también anoche tenía un problema en el hombro y no pudo jugar. Bueno, para el que esté preguntando, porque no lo hemos dicho, es bueno recordar que este juego ganaron los Lakers, que eliminan al equipo de Memphis, que terminó 125 por 85. Los 40. Y que los Lakers llegaron a tener 40 puntos de ventaja. Entonces, hablando de eso, el equipo de Memphis le faltaron jugadores para la serie con los Lakers. Los Lakers han estado mejoradísimos después de esa obra maestra que hizo Rob Pelinka en la fecha límite de cambio. Ejecutivo del año. Ejecutivo del año. Ejecutivo del año se graduó. Le hicieron falta a esos jugadores a Memphis. Vamos a ver qué ellos hacen para la temporada que viene. Entiendo que necesitan una presencia veterana en cancha. Necesitan un jugador veterano que ayude al coach a poner a esos muchachos jóvenes en sintonía. Y necesitan callarse la boca un poco. Exactamente. Independientemente de todo lo que tú dijiste, yo creo que ellos necesitan concentrarse en el baloncesto. Porque eso es lo que más le hizo falta. Yo recuerdo siempre que para el tripit de los Lakers, donde estaba Shaquille, Shaquille una vez mencionó que el coach le había dicho, tú quieres ser artista o quieres un campeonato. Porque Shaquille sufría de eso. Es decir, desconcentrado. Y él dijo, no, yo quiero un campeonato. Pues concéntrate en el baloncesto. Yo creo que eso es lo que le falta al equipo de Memphis. Un equipo que en estos últimos años ha demostrado que tiene todo el talento y todo el material para por lo menos llegar a la final de conferencia. Pero siempre le ha fallado ese asunto. El año pasado le pasó con el equipo de Golden State. Que se pusieron a decir que ya son viejos, qué sé yo qué. Y Golden State acabó con ellos. Bueno, y precisamente hay que decir que los Lakers que ganaron van a esperar ese juego 7 para saber quién será su rival en las rondas semifinales entre Sacramento y Golden State. Quien pudo ver la serie, Anthony Davis, capturó 26 bloqueos a Jared Jackson. Pero, 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 pero. Capturó, no, otorgó. Otorgó, otorgó en la serie 26. Yo 26 tapones. Yo 26 tapones a Jared Jackson Jr., que es el defensa del año. El factor de Anthony Davis es que dice... No hay. Perdón, no a él específicamente, sino que propinó 26. Pero la gran mayoría fue a Jared Jackson, que fue su defensor. Es así, mira, ayer, pues, en la rueda de prensa post-juego, ya Morán hablaba sobre este tema, lo que ocurrió fuera de cancha. Él dijo, obviamente, la mejora arranca por mí, como líder del equipo, porque yo sé que los muchachos van a seguir básicamente lo que yo hago. Y yo sé que las actividades extracurriculares fuera de cancha nos costaron bastante. El hecho de que lo suspendieran ocho partidos por el tema de la pistola, el hecho de todo lo que hablaron durante toda la temporada, el hecho de que no estaban concentrados verdaderamente en baloncesto, pues Morán reconoció que eso les costó a ellos en esta experiencia de playoffs y que las cosas arrancan por él. De hecho, una semana antes del asunto de la pistola con Jammerant, Stephen Adams, que estaba lesionado y ya no estaba jugando, se reunió, hicieron una reunión de solamente jugadores, y Stephen Adams lo primero que dijo fue, esa salidera a discotecas, cuando nosotros andamos de visitantes, eso tiene que parar, porque eso está desconcentrando al equipo, no estamos en esto, y esa fue la llamada de atención que hizo Stephen Adams. Ahora, salidera, desconcentrando al equipo, me suena eso. Y el papá de los... ¡Ay! No sé de quién está hablando. ¡Mundo Mundial! En el caso de Anthony Davis, que tú mencionaste, Carlos Silva, fueron cinco tapones solamente ayer. Anthony Davis que terminó con 28 puntos. Lebron terminó con... Perdón, con 28 minutos, 16 puntos jugados, y en esos 28 minutos el hombre dio cinco tapones, eso es extraordinario. 16 puntos, 14 rebotes para él. Ahora, el que no vuelve es Dillon Brooks. Dillon Briggs, perdón. Dillon Briggs, porque se pasó tirando ladrillos la serie entera. Ese que no vuelve para mí. La boca tiene que serrada. Rápidamente decimos entonces que los líderes en ayer fueron por los ganadores de Angelo Russell, con 31 puntos, por los derrotados, 16 puntos para Santi Aldama. ¿Quién es ese? En los rebotes, David Roddy, con seis rebotes por los derrotados, y Anthony Davis con 14. Y además, los cinco bloqueos fueron los líderes ayer. Rápidamente, porque tenemos que irnos ya a la Fórmula 1, vamos a decir nuestros favoritos, ¿verdad? Tú estabas hace rato diciendo para ese Juego 7. Víctor, ¿quién gana ese Juego 7? ¡Uy, santísimo! Sacramento. Sacramento gana el Juego 7. Queda eliminado el número seis Golden State Warriors. Juan Arturo. Yo desde el principio me monté con Sacramento, y aunque el barco coja agua, me quedo con Sacramento. Eso es cierto. Lo único que dijo Sacramento en este panel fue el señor Juan Arturo Recio. Yo me quedo con la experiencia de Golden State. El campeón sigue siendo el campeón, y hasta que no lo desmonten... No desestimas nunca el corazón de un campeón. Carlos Silva. No se puede aportar en contra de Stephen Curry. O sea, para ti gana Golden State. Eugenio Miranda. Me voy con Golden State. Te quedas también con Golden State. Bueno, Favre... Yo me voy con Sacramento me voy. Con Sacramento. Con Sacramento. Wilson. Por el tema de ausencia de play, yo que quiero que avancen Sacramento. No, espérate, bueno, no es que yo quiero, es lo que yo quiero. Apasionar, apasionar, apasionar. Es lo que tú ves. Y tú. Me voy con el barco de Sacramento. Sacramento. El barco, que se hunda. Bueno, Camilo. Yo no voy a cambiar, yo no voy a cambiar lo que dije desde un principio. Yo entendía que esa serie era de Golden State. No lo voy a cambiar ahora, aunque realmente el momento lo tiene el equipo de Sacramento. El timing. Pero, 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 para que no digan que voy a quedar bien como quiera. Mi vaticinio sigue siendo el mismo. Yo no cambio vaticinios por quedar bien. Tú hablaste de Manuel Paredes. Hay algunos que pujan los vaticinios. Y después que dicen, van a ganar fulano, pues, chúbale, chúbale, chúbale. Mi vaticinio desde un principio es que Golden State debe ganar por lo del corazón del campeón que tú dijiste.